Hola, soy Pruden Zirazabal y comentando acerca de las obras de arte que me han impactado a lo largo de mi vida. El cuadro al que quiero referirme tuvo una existencia muy efímera ante mis ojos y probablemente ya no existe y tampoco existen fotografías. Pero en contra de lo que dictan los tiempos y las exageradas facilidades de hoy, disponer de imágenes no es necesariamente garantía de la pervivencia y de la intensidad de un recuerdo. Mi pintura proviene de la reconstrucción que siguió a la destrucción personal de los elementos de mis propios cuadros a finales de los 80. Estos años pasan por ser un tiempo glorioso para el medio pintura y sin embargo para mí, que acababa de instalarme en Nueva York y para muchos otros artistas de mi generación, seguían siendo tiempos de cuestionamiento porque la pintura después del minimalismo había sido desplazada desde el espacio privilegiado de lo óptico hasta el espacio de lo objetual y nos obligó a todos los que vinimos después a repensar su práctica. Paradójicamente, un cuadro tenía entonces más sentido cuanto menos pintado estuviera, cuanto más evidente fuera su hechura en detrimento de su pintura. Pero para algunos, como para mí, la estrategia no consistió en prescindir de los viejos materiales, sino en buscar un grado cero, en hallar un tipo de significación que a su vez tuviera cabida a análisis científicos, inquietudes lingüísticas y pulsiones subjetivas. Ese hacer que debía velar puderosamente el pintar que parecía proscrito no podía pasar sino por un análisis exhaustivo de sus materiales. Había que separar cada uno de sus elementos y establecer con ellos un diálogo personal en el que la pintura se pudiera utilizar como un medio escultórico con el que moldear y dar forma al color y a la misma luminosidad. Y lo más importante, que permitiera utilizar las armas largas de la pintura, porque poner distancia entre la mano y el lienzo era mucho más que un recurso técnico. Como digo, hubo que repensar y extremar su práctica, manipularla como un material escultórico, hasta exprimirla y cortarla en pedazos. Si uno hacía tales cosas en el estudio, y yo ciertamente las hacía, no ha de sorprender que resultaran muy atractivas las pinturas en ruinas que uno podía encontrar en museos olvidados, en pobres monasterios y en mercadillos urbanos. Obras doradas por el polvo o heridas por desgarrones, destensadas y echadas a perder. Una de las visiones más sorprendentes que recuerdo de una pintura tuvo lugar hace unos años en Cuzco, en Perú, en el claustro de una iglesia todavía en uso, pero destrozada por el paso del tiempo. Un gran cuadro apoyado en la pared, todo cubierto de polvo, y en el que apenas se podían distinguir una figura central y unas flores desvaídas. Y de repente, una intensa tormenta, una tromba de lluvia y una cortina de agua que se desliza desde el techo desvencijado por la superficie del cuadro y que actúa por momentos como un barniz al arrastrar el polvo y hacer visible la imagen monumental del arcángel San Rafael.